Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a la actividad de la semana número 10. Ya estamos en la segunda parte del curso Taller de Elaboración de Tesis. Muy buenas tardes a todos los que están saludando, a Londra, Jenny, Wilson, Ronnie, Diego, Sofía, Vladimir, Marco y a todos los que están escribiendo allí en el chat. Muy buenas tardes. Saludamos también a los docentes que nos acompañan, el doctor Germán Rosán y el doctor Manuel Oaiza. Vamos a dar inicio entonces a la semana 10, el teórico que corresponde a esta semana. Comentarles que el día de mañana se seguirá con los seminarios free del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas de la Universidad Ricardo Palma. La semana pasada se dio cálculo del tamaño de la muestra para un estudio descriptivo, transversal, de prevalencia y para un test diagnóstico. Así que todos los que han participado y han asistido a ese seminario han podido ver ejemplos prácticos, software que se usa para hacer el cálculo del tamaño de la muestra. El día de mañana estará con nosotros el mágister Willer Chandubi, bioestadístico, quien nos va a mostrar cálculo del tamaño de la muestra para estudios transversales analíticos. Estudios transversales analíticos, cálculo del tamaño de la muestra. Muchos de ustedes van a hacer ese tipo de estudio, así que les aconsejo que participen de ese seminario free, mañana a 9 p.m. y también se verá casos y controles. Así que estamos dando, esta es la primera vez que estamos dando estos seminarios gratuitos de clases complementarias para que ustedes tengan todas las herramientas y puedan desarrollar su trabajo, su protocolo y su tesis y publicar su artículo de revisión. No tiene sentido que terminen su tesis y que lo guarden en un cajón, que quede ahí olvidado. Tienen que pensar en publicar, en la medida en que vayan avanzando, pueden publicar resultados preliminares, artículos de revisión, carta al editor, un artículo breve, resultados y el artículo original derivado de su tesis. Necesitamos que ustedes participen activamente también en la producción científica de la Universidad Ricardo Pana. Muy bien, entonces, dicho esto, recomendarles que avancen cada semana con su proyecto de investigación. No esperen a la última semana para querer hacer todo porque no lo van a poder hacer. Cada semana se les da una parte, una parte cada vez más importante del proyecto, se les da herramientas y ustedes tienen que avanzar. La semana pasada fue diseños. Todos tienen que tener resuelto ya la parte de métodos, la parte de diseños, la parte de cálculo del tamaño de la muestra que se está viendo, población, muestra, análisis estadístico, aspectos éticos. Eso hay que tenerlo listo ya prácticamente. ¿Ok? Muy bien, entonces, quiero presentar ahora sí al profesor doctor Manuel Loaiza, al dedico. Doctor Manuel Loaiza se desempeña como profesor de la Facultad de Medicina Humana, es docente investigador en el Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas de la Universidad Ricardo Palma, es investigador registrado en Renacid con Citec, y por supuesto tiene amplia experiencia en el área de epidemiología, cuenta con maestría y doctorado, y a su vez, él también posee amplia experiencia en temas de epidemiología y salud pública a nivel nacional, por los cargos que ha desempeñado en el Centro Nacional de Epidemiología y actualmente también en funciones en la Organización Panamericana de la Salud. Así que dejamos al doctor Manuel Loaiza para que nos dé el teórico del día de hoy. Adelante, doctor Loaiza. Muchas gracias, doctor Johnny, por la presentación. Muy buenas tardes, todos, ¿cómo están? Vamos a compartir pantalla para iniciar la presentación. Ok, hoy día nos toca el tema de la construcción de una base de datos en investigación. Este es un tema crucial, ya una vez que está aprobado el protocolo de nuestra tesis, tenemos que recolectar la información. Pero es muy importante, como decía el profesor Johnny, que dentro del protocolo hay unos ítems que son básicos para la construcción de esta recolección de información. Dentro de estos están lo que se llama plan de recolección de datos, que tiene que ver con el capítulo de metodología, donde hay unos pasos que se plantean considerando los objetivos que se hace en la investigación, los problemas objetivos, generales, qué estudiar y para qué, qué datos recolectar, dónde y cómo recolectarlos, cómo procesar e interpretarlos, y cómo presentarlos. Cada una de las preguntas que se hacen son importantes porque, si bien es cierto lo que se hace es un diseño metodológico de las partes de una investigación, en la práctica todo esto ocurre a la vez. Es sinérgico, ¿no? Y tengo que ir pensando, ¿dónde está mi información? ¿En qué base está? ¿O la voy a construir? ¿Es una fuente primaria? ¿O es una fuente secundaria? ¿Realmente cumple con todas las condiciones desinvariales que yo quiero? ¿O necesito otras fuentes para complementar? Luego, ¿tengo acceso a la información? Una cosa que ocurre frecuentemente es que eres una investigación de un tema que tú no tienes acceso, no conoces. Entonces, si vas a hacer una fuente, un hospital que no te da acceso, o ahora por pandemia quieres sacar información específicamente de historias clínicas, va a ser mucho más tedioso porque necesitas más tiempo, ¿no? Por los temas de falta de recursos administrativos para que te saquen las historias clínicas y puedas compararlas. Entonces, hay que ir pensando también el costo, tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que vas a invertir y lo que necesitas para poder desarrollar y cuánto lo puedes hacer? Entonces, con los datos que debemos recolectar en investigación, depende mucho de qué y de las variables. ¿Y cuáles son las variables? Recuerda que en tu pregunta de investigación están las variables. Esas variables están también en el título de la investigación. Entonces, si es un estudio que son correlacional, habrá la variable 1 y la variable 2 y cómo ésta se correlaciona. Y cada una, lo interesante de esto es cómo vas a cuantificar. Si bien, cierto, hay conceptos que son cualitativos o no tienen una numeración per se, la idea de los estudios que hacemos en la parte de investigación es cuantificar, darle una magnitud cuantificable. Por ejemplo, conocimiento, la variable de conocimiento es una variable que implica hacer cosas, ¿no? Determinar o saber sobre algún tema puntual. Pero, ¿cómo lo mides? ¿Cómo puedes operacionalizar? Pues, a través de un examen, ¿no es cierto? Donde yo hago un examen teórico y es de 0 a 20 y coloco la nota. Los que sacan de 0 a 11 están mal o están jalados. De 11 a 16 regular y 17 hacia arriba a 20, buena o muy buena. Entonces, estoy categorizando mi información en estratos que puedo cuantificar. ¿Y cómo he cuantificado el conocimiento de una puntuación numérica o un examen teórico? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en general los instrumentos. Tenemos que buscar formas de cómo cuantificar para lograr conocer que estas variables puedan medirse. Y ese es otro punto importante, que es la medición. Entonces, cuando estas variables adoptan valores, son los que nosotros vamos a recolectar la información. Usualmente, ¿qué hacemos? ¿En qué fuentes? La fuente primaria y la fuente secundaria, ¿no? La fuente primaria tiene que ver con la fuente, por ejemplo, las que uno va a crear, las que va a hacer o va a desarrollar. Y las que las fuentes secundarias son fuentes que ya existen. Si bien, ciertas veces son más rápidas, pero también hay que ver la calidad de la información. Un tema que también se recomienda es cuando una variable tiene más de 10% de valores que están vacíos. Esa variable ya tiene inconsistencia. Lo que se llama, por ejemplo, en los aplicativos como valores missing, valores perdidos, son por falta de registro. Y cuando son fuentes secundarias, tú no puedes cambiarlo. No puedes modificarlo. En cambio, con la fuente primaria, tú puedes recolectar, revisar, verificar, reverificar y completar esta información al 100%. Entonces, tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Las primarias, tú tienes que construirlas. Muchas veces, al buscar, tienes que tener consentimiento informado. Tienes que a veces buscar las personas. Es un poco más tedioso, pero la información es a medida a tus objetivos. Las secundarias son parciales. Y a veces, muchas veces, tenemos que buscar, no una, sino varias fuentes que completen o se complementen para tener información de la misma persona. Entonces, hay que ver también, recuerden que dentro del sector, como estamos en forma segmentaria, tenemos varios sistemas, ¿no? Como el GIS, notificaciones, el SIS, el SIS COVID, emergencias. Cada sistema tiene en común el DNI. Y, tú puedes, a través de eso, poder hacer una línea. Y, a través interoperables, tú puedes jalar una data para sacarlo, por ejemplo. Pero hay un parámetro importante en la accesibilidad de esa información. Vamos a tomar un poco la pregunta de la doctora Carmen Castro. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Es básico para esta construcción de una base de datos. Dijimos que un cuadro importante, yo creo que es un cuadro clave para un proyecto de tesis o para la tesis, es la operacionalización de las variables. Es como tú esta barrera la vas a construir bajo una definición teórica, adaptándola a una definición operacional, y le vas a dar un valor. La vas a medir. Y ese valor de medición lo vas a cuantificar. Y esa cuantificación la vas a dividir en segmentos o la vas a categorizar, de manera que te dan niveles, ¿no? Con un alto, medio o bajo, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro. Dependiendo siempre de esta clasificación de un marco teórico. Entonces, acá, el marco teórico, que es el capítulo dos, muchos dicen, pero ¿para qué escribo esto? ¿No me sirve? No, te sirve para esto, te sirve para identificar la variable, te sirve para ver cómo la han medido. ¿Qué instrumento utilizaron otras personas que les permitió medir? Muchas veces los instrumentos ya fueron construidos por otras personas y tú puedes revisarlos. Si el instrumento está construido y está aplicado a una realidad semejante a la tuya, digamos que es en el país, en una zona urbana, lo que tú quieres hacer, puedes tomarlo como referencia al instrumento porque ya fue validado. ¿Se acuerdan con algún instrumento? No están validados de que sea validación estadística, pero en el cuento de expertos y el cuento de estadística, para realmente comprobar que el instrumento sea oportuno. Entonces, dentro de esta matriz hay varias partes, como les comentaba, el nombre a la variable, la definición conceptual, que es parte de tu marco teórico, y la operacional, que es la adaptación de la definición conceptual a tu trabajo. Luego vienen las dimensiones. A veces hay variables por sí que no son tan fáciles de identificar. Por ejemplo, los síndromes de burnout, o síndrome de quemado, que es la desmotivación de las personas, por ejemplo, en salud, ante un proceso como puede ser el COVID, no se mide bajo una sola dimensión, ¿no? Se mide bajo tres dimensiones, que miden desmotivación, despersonalización de servicio, por ejemplo. Entonces, cada variable, dependiendo de la necesidad que tú tengas, tú puedes también las dimensiones, puedes reformularlas, pero necesitas un marco teórico que te dé sustento para lo que estás haciendo. Bueno, ya tienes tu información ya lista, ya tienes los conceptos, tienes que ver la variable, ¿no? Y para eso, hemos hablado, y también hay una clase sobre el tema de variable, tipo de variable. Pero vamos a ver la siguiente lámina. Y cada variable tiene un indicador. Un indicador significa que hay un valor que se mide, hay un instrumento que mide eso. En el caso que hacen mediciones, por ejemplo, como versión arterial o talla de peso, es importante también que dentro de la tesis se proponga que hay que una validación, que el instrumento esté calibrado, por ejemplo. Cuando hacemos, por ejemplo, recolección de anemia en niños y buscamos a través de los hematocritos con los hemoglobinómetros que se tienen, es importante, por ejemplo, ver la variabilidad de la toma de muestras, ¿no? Porque al cargar, por ejemplo, las cubetas, nosotros hicimos un trabajo de investigación, sobre todo para ver el tema de un proyecto de una ONG, y cuando hicimos la validación de cinco personas con diez tomas de muestras para cargar las cubetas, solo dos aprobaron una variabilidad suficiente como para poder tener un dato correcto. O sea, no es que todos tomen los datos, no hay que ver mucho la variabilidad de que procesa, cómo tomó la muestra y también del instrumento. Entonces, ahí hay que tomarlo en consideración. Cuando son instrumentos que se aplican como cuestionarios, la validación interna y esta justamente proviene del juicio de expertos, que evalúan el constructo que has hecho, que se entienda, y los juicios de expertos, perdón, lo que es la parte estadística, verificar si hay consistencia del documento con las respuestas que tiene. Entonces, estas variables que pueden ser cualitativas o cuantitativas, o dependiente, independiente, dependiendo del diseño de tu estudio, que es muy importante. Entonces, acá este cuadro empieza súper, porque este cuadro resume casi todo lo que tenemos que saber para la base de datos. Una base de datos tú tienes que saber esta información, porque tienes que saber, ¿es una variable cualitativa o categórica o es una cuantitativa o numérica? Partamos con la cuantitativa, que es la más sencilla, porque la cuantitativa es recopilar un dato, por ejemplo, edad, ¿no? Edad, fecha de ingreso, número de hijos, número de atenciones. Pero es importante conocer que puede ser dos, de dos formas, de intervalo o de razón. De intervalo es donde el cero es relativo, ¿no? Donde el cero no es absoluto, y puede haber más allá del cero, como menos 10, menos 15, que es la temperatura. En cambio de razón, el cero es absoluto, el cero significa nada, ya no puede haber menos del cero. No hay un peso menos 5, por ejemplo. No, es siempre el cero. Pero estos números, esta cantidad, se pueden subdividir en dos, discreta o continua. Discreta es sin decimal, es decir, la numeración no puede ser fraccionada. Por ejemplo, un número de hijos, ¿no? Uno, dos, tres, no puede haber un hijo y medio, ni puede haber una operación y media. Entonces, son discretas. Y algunas, si son con decimales, se llaman continuas, como el peso, la talla, la concentración de hemoglobina, entre otros. Entonces, para las cuantitativas, es recopilar información justamente bajo un instrumento. ¿No es cierto? En ese instrumento te vas a tomar el valor, pero recuerda que lo que ingresa a la base o al registro que estás haciendo, tiene que ser estandarizado y homogenizado por las personas que van a tomar la muestra. No puede ser de forma... Cualquiera puede tomar porque va a crear muchos errores en la recolección de la muestra. Ahora, cuando son cualitativas, o las categóricas, tenemos que ver... Estas son las que tenemos que colocar una numeración, ¿no? Para identificar. O sea, tenemos que cuantificarla a una forma numérica. Tenemos dos formas, que es nominal y ordinal, ¿no? Nominal sin orden y ordinal viene de orden. La nominal es también el indicador y no tiene ningún orden importante. Por ejemplo, sexo, mujer, masculino o femenino, presión arterial, compresión o sin presión. Pero la ordinal sí tiene una relación de escala, donde la jerarquización de esta genera una diferencia por otro grado de instrucción. Inicial, primaria, secundaria, superior. Es diferente, ¿no? Una persona que tenga primaria o una persona que tenga secundaria. O la hipertensión misma, que acá estaba clasificada como CONOSIV, acá está como leve, moderada y severa. Sí es importante tener. Entonces, miren, una misma pregunta puede tener dos escalas. Hipertensión, pero ¿qué vas a querer medir? Si tiene o no tiene, y cuánto tiene. Y puede ser a la vez dos preguntas. ¿Sí o no? ¿Y qué es? Neve, moderada, severa. Y esto es importante porque cuando se construye la base de datos, hay una consecución lógica en las columnas que vas construyendo. Porque la idea es que no pongas toda la información completa. Hay muchos datos que se obtienen de forma indirecta. Entonces, no tienes que colocar en sí. Si quieres, por ejemplo, ver obesidad, ¿tú qué pides? Índice de masa corporal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tomas? Peso y talla. Y otra columna vas a generar y ni se me vas a incorporar. Peso sobre talla al cuadrado. Te va a salir un valor, ¿no es cierto? Esos valores ya están estandarizados en una tabla de la OMS. ¿Cuál es normal, sobrepeso, obesidad mórbida, por ejemplo? Entonces, tú puedes crear otra columna donde ya clasifica los valores. Entonces, mira, de dos valores que has tenido originales, puedes clasificar en dos columnas nuevas y tener tu clasificación de la nueva columna que diga la forma de obesidad que tiene la persona. Es una forma indirecta que tienes que sacar. Pero si no sabes esta información, no la tienes claro, realmente ya se complicó que puedas desarrollarlo. Igual las categorías y valores, lo hemos comentado, eso es lo que dije antes. Una vez seleccionada la escala de medición, se categoriza la variable y se establecen los rangos de valores. Esto, ¿por qué es importante? Porque son tus límites que vas a poder, ¿no? Si dices índice de masa normal, anormal, sí está bien, pero tienes que darle un rango. ¿Cuánto es esto? Ah, normal es cuando tiene 25. Y los anormales por encima. Este caso es dicotómica. Pero puede ser politómica, pueden tener varios. ¿Y esto de qué depende? Depende del investigador y de la fuente de referencia que se esté utilizando. No tiene por qué ser igual. No hay un estándar. Depende de qué tú estás buscando. Hay otras fuentes o otros valores que tú puedas tener, pero mientras esto tenga una relación, una investigación, tú puedes aplicar. Recuerda que la ciencia es modificable. Por ejemplo, en esta matriz de operación, tiene la variable, la definición conceptual, la definición operacional, la escala de medición, el tipo de naturaleza y la categoría unidad, ¿no? Y como has visto, por ejemplo, para los que son usualmente cuantitativos es mucho más sencillo, ¿no? Es colocar a edad, por ejemplo, años cumplidos, estancia prolongada, sí o no, por ejemplo. Es un valor. Que se pueda dar. O, perdón, día hospitalización, número de días. Y otras que son cualitativas, como el sexo o la estancia, que tienes que poner un valor, que sí o no. No hay otra opción para colocar. Con esta información, te va a servir para que tú puedas, cuando vas a tener información, vas a reclasificar esta información. Ahora recuerda, cuando mides, tú mides usualmente conceptos, definiciones, las variables recopilan esta información y esta es la que te va a dar a ti un concepto de la realidad, ¿no es cierto? Pero la realidad de qué depende, la realidad de tu población que estás siendo investigada. Estamos viendo que en algunos estudios que están haciendo, por ejemplo, hacen una encuesta para ver estrés por COVID en la universidad, ¿no es cierto? Ricardo Palma y mandan, el título es Estrés de COVID en Universitarios de Lima. Entonces, han mandado un estudio y hacen por bola de nieve y después generan inferencia estadística del estudio. Eso no puede ser porque tu realidad no son todos, o sea, ha sido algunas personas y cuando pasas bola de nieve solo hacen los interesados. No sirve para un tema cuantitativo con una probabilidad. La realidad tiene que darse en una población. Pues son importantes los seminarios free, son parte de eso, ¿no? ¿Cómo sacas tu muestra? No implica la cantidad, sino la forma correcta como la tienes. Si sacas muestra, tiene que haber número de personas que tú muestras y tiene que haber la selección que es más importante y aleatoria para poder determinar esa información. Porque de ahí recolectas la data. Si tú recolectas mal, la información te va a estar insuficiente. La base de datos es el reflejo de la construcción que tú estás haciendo en los pasos anteriores. La base de datos es en sí, es colocar y generar una base, pero el problema no es la base, el problema es lo que estás registrando en la base. Entonces necesitas ver, ¿no? ¿Cuántas personas realmente voy a entrar a mi base? ¿Cómo han entrado? No pueden decir, tenía 200, pero como hubo COVID ahora tengo 150, ¿no? He visto en unas tesis, por ejemplo. Entonces no puede ser, porque no puede ser que por un motivo no se diga. Si te dicen la muestra que 150, tú tendrás que hacer 150. No hay otra opción, porque si no, la información no va a leer esto, ¿no? No va a leer realmente lo que estás midiendo, lo que estás comparando en la población. Si es un transversal analítico, tendrás que ver en ese momento esas relaciones, o si es un analítico y comparativo, por ejemplo, si no es puesto, es decir, para ver algunos factores. Entonces esto es muy importante para poder determinar. Y esto que tiene que ver, tiene que ver mucho con el instrumento de medición, ¿no? Como les comentaba. El instrumento también es importante porque es el que recopila la información para la base de datos. Muchas veces nosotros en los protocolos de tesis hemos visto los instrumentos son, digamos, lo más flaco de todos los proyectos. ¿Por qué? Porque lo hacen así en la chapa, como allá, le forjo, pero en la práctica eso es importante porque la forma como tú lo presentas y cómo lo elaboras va a ser mucho más fácil poder recolectar la información. Entonces, es importante darle una forma al instrumento que tenga, por ejemplo, entre una hoja, máximo dos hojas, a veces colocamos a doble espacio y el instrumento sale en diez hojas, ¿no? Es imposible visualmente trabajar porque por sí uno va a ver diez hojas y se va a aburrir. Entonces, hay que ver que sea más homogéneo, que sea más adecuado, por ejemplo, ¿no? En algunos casos puede haber innovaciones con los instrumentos. Estamos haciendo un trabajo para ver TICS y COVID, por ejemplo, el TICS, los efectos de la TICS en los estudiantes y los papás van a verificar y se le ha puesto fotos, ¿no? Que marquen como un sueño sentado. Hace mucho más fácil que marquen la foto que me determine qué posición es la correcta, por ejemplo. Entonces, tú puedes ir innovando al instrumento, pero que, no importa el sector, ¿no? Que captura la realidad y que esté estandarizado. Los instrumentos son varios, como he visto acá. En algunos casos, justamente, todos recolectamos información, pero nosotros también hacemos la observación, ¿no? La lista de chequeo, en la cual, por ejemplo, la voz de manos correcta tenemos que chequear los pasos, son cinco pasos, tú puedes devolver más y si cumplen todos los pasos, es un lavado correcto, por ejemplo, ¿no? Si no, le pones no, entonces vas cuantificando por persona el evento que se va dando. Entonces, cuando hacemos el instrumento, tiene que estar un poco ordenado, tiene que tener una estructura correcta, por ejemplo, de chiquitura. Entonces, todo esto lo ve el juicio experto, ¿no? Es el constructo de la encuesta. Muchas veces, nosotros cuando hacemos un instrumento, también lo hacemos como hablamos o como entendemos. Y si esto no es validado, este instrumento no va a recolectar la información que estamos buscando, por lo cual es básico igual verificar. Igual cuando tenemos un instrumento que está en España, entonces, ellos tienen algunas palabras diferentes en algunos contextos, entonces hay que ver si realmente esa palabra está bien dicha o no se aplica. O es un instrumento que vamos a ir a la sierra a ver qué hecho y si está en castellano no tiene que ser traducido en qué hecho para que se entienda y cada lugar existen diferentes dialectos. También estas pequeñas cosas hacen que el estudio tenga cierto grado de realmente validez cuando se cumple con todos los parámetros. Por ejemplo, esta tesis factores relacionados a complicaciones infectadas en la histereotomía abdominal en el hospital Loaiza tenía por objeto identificar los factores relacionados a las complicaciones infecciosas post quirúrgicas en la histereotomía abdominal. En un tiempo determinado, entonces, ¿qué se hizo? Se comenzó a operacionalizar. Las variables que se tenían, las definiciones, según el tipo de naturaleza, tipo de subrelación, el indicador, la escala de medición y la categoría, que es la forma como tú finalmente vas a poder identificar. Cuando tú haces la tabla, esta tabla, te das cuenta realmente que ya tienes un mejor concepto que vas a hacer para la medición y te permite de alguna manera ir descubriendo o buscando algunas relaciones y ya pensando en lo que se pueda. Además, tienes ya las diferencias porque tú puedes por acá colocar por ejemplo Lima y poner, si quieres, más departamentos, pero si tú crees que Lima tiene 90%, ya no te vas a ir que pongas Ayacucho, que pongas Piura, entonces pones Lima y provincia se acabó, ¿no? Porque en el hospital no hay solamente las personas que llegan del estilo que vas a hacer solamente en la ciudad de Lima o provincias cercanas como Cañete, Chincha, Huacho, podrías, igual también tenemos acá es importante de este proceso entonces estas variables que se identifican que te van a dar las categorías y valores, ¿no? Igual acá tú vas colocando todos los antecedentes por ejemplo que se tiene según lo que has encontrado en la teoría y este conjunto de variables que tú estás buscando te van a permitir tener información en una base de datos, construirla y luego con eso poder aplicarlo. Entonces, en la ficha cuando hacemos usualmente la ficha tiene que estar tiene que tener una forma lógica por ejemplo acá hay un tema que son aspectos sociodemográficos y aspectos clínicos. Para aspectos demográficos hay ¿no? 1.1 es 1.2 procedencia Lima y al costado que ven un valor ¿no? 1 o 2 Estos valores son importantes porque los aplicativos estadísticos SPSS STATA el programa ER cualquier programa estadístico no ingresamos letras ingresamos números que es la representación de esa variable en este caso 1 cuando pongo 1 para el aplicativo significa Lima cuando pongo pongo 2 significa provincia y es importante colocarlo porque cuando nosotros estamos pasando de la base de datos construyendo ¿qué hacemos? agarramos la hoja ¿no? esta hoja es la que nosotros tenemos en la mano y comenzamos a digitar es mucho más fácil cuando acá al costado está el valor para yo no perder la relación y no olvidarme entonces este instrumento yo toda esta hoja la paso a una base de datos fecha de ingreso acá es libre el grado de instrucción y acá tengo por ejemplo varios grados de instrucción hasta 8 8 alternativas 9 alternativas pero perdón estado civil estas variables pueden también cambiar dependiendo de ustedes en qué se basan ¿no? qué fuente es otra forma de clasificación ocupación y con eso terminamos un segmento ahora la edad por ejemplo hay datos que se recomienda tomarlos no agrupados un error frecuente que hacen es cuando van a pedir edad y ponen de 15 a 20 de 20 a 30 y así entonces cuando la persona marca marca el grupo pero muchas veces esta relación que tú tienes no es la más correcta porque puedes hacer o recalcular que los cortes de edad ya no cada 5 sino cada 10 pero no puedes reconstruir porque no tienes el dato entonces de preferencia los datos cuantitativos tienen que ser en su totalidad libres sin ninguna agrupación para que tú puedas recategorizar o como se dice ¿no? los cuantitativos se pueden volver cualitativos cuando nosotros los ponemos por grupos estamos volviendo una variable cuantia cualitativa entonces ya permite hacer un análisis mucho más fácil a través de una tabla para un cruce entonces es importante que se ponga así ¿no? de forma individual no agrupemos porque eso nos genera una restricción igual lo colocan para cada aspecto van colocando ¿no? las variables que se tienen y el valor 1 o 2 según es importante en algunos casos cuando son variables sencillas pueden poner dicotómicamente sí o no pero además tampoco es muy recomendable que todo sea sí y no porque al final cuando tú quieres hacer la discusión en tu base de datos tienes dos variables sí y no y no tienes una como una escala de Likert ¿no? que tienes una opción es como cuando trabajo en clima laboral por ejemplo en Bernhau y me dicen sí no no tienes síndrome esta no pero hay escalas ¿no? hay escalas que van bueno regular malo o la escalera que usa cinco categorías para poder clasificar entonces un poco que te da más opciones para discusión y mejor información igual continúo para cada uno tengo un número un indicador que lo estoy ordenando y un valor que se da de referencia para cada para cada respuesta hay un valor en este caso solamente tengo aspas por ejemplo y tendré que identificar y reporte operatorio igual ¿no? dato de alta y ya está en algunos datos con instancia hospitalaria tú puedes sacarlo cuando ingresí cuando salió las fechas y otra otra variable será estancia hospitalaria restas la fecha de salida menos fecha de entrada y tiene los días o quieres saber fecha de nacimiento o la edad a la persona pone su fecha de nacimiento la colocas y automáticamente calculas y a la edad entonces hay que buscar las mejores formas que puedan registrar por ejemplo en este caso más importante es colocar fecha de nacimiento porque te da una edad exacta cuando tú le preguntas ¿cuánto tiene? ¿cuánto tengo? no me acuerdo 45 y tiene 60 entonces hay que buscar cómo puedes tener mejor información que sea la más fidedigna de la que estás recolectando entonces cuando yo construyo una base de datos usualmente yo lo puedo hacer en Excel que es la forma más sencilla entonces esta ficha tengo que digamos construirla y para esto usualmente cuando hago yo la definición yo no ingreso todas las variables sino las codifico le reduzco la palabra y son los valores que voy a tomar por ejemplo para la temedad le pongo ED por ejemplo y estos son números a la procedencia le pongo PRO y yo se puede tomar 1 o 2 dependiendo si es 1 Lima y 2 provincias fecha de ingreso FI es una variable que tiene día, mes, año es importante esto porque en los aplicativos también es al revés ¿no? es mes, día, año entonces hay que ver qué estoy colocando no se van a dar cuenta que hacen un aplicativo que está en inglés y es al revés entonces es importante verificar de la instrucción GI tiene 9 grados le faltó 1 estado civil 5 y esto ¿cómo se llama? se llama diccionario de variables porque esto que es ingresado una base de datos tú no sabes qué significa GI ¿no? alguien que lo vea ¿qué es GI? ¿qué es FS? no sabes pero cuando veas el diccionario vas a decir ah, ese significa estado civil entonces tienes que tener una codificación ¿y por qué es esto? porque es más fácil de poder registrar y te permite una mayor visibilización de la base con pocas palabras ¿no? si no tienes mucho la base se tiene demasiado y se complica entonces tienes que primero codificación de los valores una vez que codificas por ejemplo colocas ¿no? si es un Excel vamos a ponerlo más sencillo pones la edad por ejemplo tenemos 3, 24, 35, 36 procedencia vienen de Lima a Lima provincias fecha de ingreso ¿verdad? instrucción secundaria completa primaria completa sin instrucción y luego vienen estado civil soltero soltero casó por ejemplo y lo importante una base es justamente convertir ¿no? esta base a una forma cuantificada una forma numérica por ejemplo sabemos que Lima es 1 entonces pongo 1, 1, 2 ¿no? las fechas no tienen problemas grava instrucción era 5, 3, 1 por ejemplo según el valor y soltero era 1 y caso era 2 entonces esta forma que está acá es la forma que se usa para exportar a los sistemas que estamos viendo acá que permite hacer la cuantificación pero aún así en cada uso sistemas yo tengo que darle este valor tengo que volver a registrar tengo que darle un valor para que sepan de esta que estoy haciendo entonces para términos prácticos en la clase vamos a aplicar solamente un ejemplo en SPSS que es lo más común o STATA que son los más comunes en este caso de la clase que voy a hacer va a ser con SPSS ¿ok? en primer lugar es ya han visto ustedes han estado haciendo las prácticas pero igual quiero recalcar la página de inicio ¿no es cierto? es una página dependiendo del SPSS que se tiene en la versión hay una vista de datos y una vista de variables se supone que ya tengo mi variable lista mi matriz está ok ya tengo todas las cosas claras ya tengo la información ¿pero dónde me voy? a vista de variables ¿no es cierto? en vista de variables que tengo tengo una información completa que son varios parámetros que te pide para tener la variable como nombre el tipo la anchura decimales etiqueta columna y otros valores más que te sirven para tú colocar la variable que vas a registrar por lo menos una variable que estamos viendo ¿no? pones el nombre escribes el nombre de la variable y cuando haces click automáticamente ¿qué pasa? te sale esto ¿no? si haces click te sale esta información diferente por default te sale que es numérico anchura 2 decimales 2 y toda esta información pero tú puedes hacer adecuaciones según las necesidades que tú encuentras entonces ¿qué haces? haces un click por ejemplo acá en numérico y encuentras ¿qué tipo es? es numérica es con coma con puntos con fecha por ejemplo uno quiere sacar fecha tienes que poner fecha para que cuando hagas restas o sumes fecha con fecha se hagan números ¿no? si no no puedes salir entonces es importante darle esta característica luego puedes colocar la anchura significa la anchura de la de la columna el tamaño y si quieres decimales o quieres decimales usualmente trabajas sin decimales ¿no? bueno por favor no es práctica hay unos que trabajan con decimales y eso depende de la práctica acá tenemos el tipo de variable y la anchura que te decía ¿no? podemos cambiarla yo puedo ponerle 3 por ejemplo decimal 0 ¿no es cierto? acepto y ven ya cambió ¿no? es numérica anchura 3 y 0 la etiqueta es la forma como yo la voy a llamar es lo que hacíamos ¿se acuerdan? cuando pusimos una cambiamos a la etiqueta le pusimos una abreviación yo puedo abreviarla y cambiarla y puedo colocar en este caso los aplicativos estadísticos se recomienda poner toda la palabra completa o lo más posible para que te identifique como esto es como una etiqueta es decir como yo pongo con el cursor a la variable me sale arriba con una etiqueta de cómo se llama en este caso se llama edad del paciente ¿no? edad que aquí está es la brea cortada era edad del paciente luego tengo otros valores que tengo que ver ahí y en general no le pongo nada o las medidas que vamos a ver después y me voy a vista de datos ¿no? que es la otra vista que estoy acá y cuando ya aparezco vista de datos ya tengo mi variable que voy a mostrar voy a construir mi base de datos voy a comenzar a llenar entonces en caso de que son edades esto es como un Excel ¿no? les dije que esto siempre va a cuantificar o sea va a ser numérico entonces le pones la cantidad ponemos por ejemplo acá los valores de edades ¿no? 65 76 dependiendo la ficha que tenemos colocamos los valores ¿ok? usemos SPS para determinar medidas algunas se recomienda cuando hacemos la base también hacer un chequeo de la información que estamos registrando entonces hacemos en el caso que son medidas cuantitativas hacemos medidas de medidas central ¿no? ¿qué es esto? promedio mediana rangos etc entonces vamos a dentro de lo que es el menú analizar estadísticos descriptivos vamos a frecuencia o descriptivos vamos a frecuencia en este caso las variables que se colocan acá registradas se colocan en este en este en este cajoncito en este box y para yo hacer la intervención tengo que pasarla y para esto hago clic en esta flechita para que pase ¿no es cierto? son las que están activas y con eso yo paso al otro lado significa que voy a hacer análisis voy estadísticos ¿no? en estadísticos que tengo información de todos los valores de la intervención central puedo colocarle media, mediana moda suma que vienen de estándar varianza y cuando quiero hago check ¿no? voy a hacer un check en cada una de estas para poder colocar lo que necesito como en este caso estoy sacando media, mediana y moda voy sacando mínimo, máximo varianza rango pueden colocar si quieren todo depende de lo que van a hacer si quieren un gráfico para hacerlo a mi zona voy a gráficos gráficos tengo gráfico de barras o tengo un histograma ¿por qué? para ver curva normal ¿no? cuando quiero ver la curva normal si bien es cierto ya sabemos cuando hay una población que es grande siempre se va a casi normalizar la población mientras menos población sea la curva con la simétrica entonces yo puedo esta me permite ver la curva si tiene una asimetría o no y puede ver si es que de forma visual tendría que ver otros parámetros estadísticos o sea hacemos acá continuamos ya tenemos la variable vamos a aceptar y listo ¿no? entonces acá tenemos información y lo más importante para esto es ver esto que está acá ¿no? 81 datos válidos y sobre todo estos dos missing perdidos no hay nada o sea significa que todos están registrados si aquí hubiera por ejemplo 8 o 10 significa que hay más de 10% de datos perdidos entonces esa data esa variable no es confiable tiene una variación que puede afectar la información entonces o dos opciones o recuperamos la información o se acuerdan cuando hicimos el muestreo siempre a veces tomamos algunas encuestas que se ponen ¿no? dentro de la programación toma 5 o 10 encuestas más que son digamos que se utilizan en caso puedan ocurrir y es difícil tomar la muestra es otra opción y si no se tiene habrá que evaluar realmente cómo se puede determinar acá tienen la media la mediana la moda y el histograma ¿no? para que identifiques cómo son los valores que tienen de repente a veces uno cuando toma se centra a un solo lado de repente puede ser por la toma de muestra en el caso le dan es un registro que es más fácil de interactuar que tú puedes saber ¿no? y acá está la media es lo mismo que refleja este gráfico refleja este valor que está acá en este cuadro si quieres para una labor por ejemplo ¿qué haces? te pones acá en el cuadrado y pones copiar ¿no? y listo y lo pegas y ya está para tu trabajo ¿no? si es cierto tú puedes copiar y pegar en Word para la tesis se recomienda usualmente que las tablas mejor sean procesadas en Excel ¿no? porque tienen mejor presentación las tablas de SPS y los gráficos no son muy buenos realmente pero puedes colocar alguno pero la mayoría se hace una reformulación con el Excel para que sea más compatible y sobre todo que sea más entendible cuando se hace la tesis si quieres guardarlo haz archivo lo puedes guardar en el escritorio y guardas la información cuando lo guardas te da una extensión así como Excel XLS acá te da SPB y SPO que son las extensiones del aplicativo de SPS si quiero otra variante ¿qué debo hacer? lo mismo ¿no es cierto? me voy a viste variables ingreso a talla por ejemplo a un clic me salió esta información entro nuevamente a numérico le pongo el valor que yo quiero talla el paciente y voy modificando voy modificando es importante acá que en la medida usualmente si se debe colocar escala que es la medición cuantitativa o la otra dependiendo porque esta implica mucho con las novedades estadísticos estas variables que puedan determinar lo que te produce la información permite que el aplicativo tiene un poco ya de te va seleccionando y te ayuda a que tome la decisión con la medida que estás colocando y esto donde sacamos de la matriz de operacionalización ¿no es cierto? que tenemos la talla está lista empezamos con la talla ingresamos la información también vamos a verificar analizar estadísticos descriptivos frecuencias recuerden aquí están las que están activas paso a las dos a este caso estadísticos dijimos que vamos a sacar media y mediana moda gráficos histograma continuo y me salió ¿no es cierto? acá tengo las dos ya no solamente la edad sino también la talla talla y edad ¿qué tengo? misil 0 significa que los valores no hay ningún valor perdido el promedio la media es de edad 165.23 y le da el paciente son 52.02 igual las gráficas que tengo o sea que estos me salen en una hoja anexa que esto yo puedo guardar por la salida yo las puedo guardar para luego poder realmente retomarlas en el formato que les irá de SPO le tengo los histogramas le da el paciente ¿no? y lo puedo también pegar en el trabajo para poder verificar lo que he hecho ahora eso son como variables cuantitativas ¿no? hasta ahí es digamos sencillo pero ¿qué pasa? son cualitativas ¿no? como un hombre mujer entonces para esto vamos a colocar grado de instrucción por ejemplo ¿no? entonces grado de instrucción es una variable cualitativa ok entonces ponemos G instrucción por ejemplo porque es la abreviación o puedes ponerle G I I como tú gustes hacemos clic y aparecen por default a diferencia del número igual 8 o 2 ¿no? y lo que aparece es lo que está en la área sombreada lo importante para este caso para grado de instrucción por ejemplo que son cuáles tenemos que etiquetar primero etiquetar grado de instrucción de pacientes todas las veces deben etiquetar para que sea claro que este nombre abreviado ¿qué significa? en primer lugar el segundo paso hay opciones que es escala ordinal o nominal ¿no? escala es la numérica pues sabemos que es una reglita es una reglita ordinal ¿no? porque hay un orden nominal ¿no? como la numeración no es el orden puede escoger la que yo quiera escoger en este caso puedo poner ordinal si me ocurre listo y lo importante acá es dar el valor que está acá este valor se da solamente con forma cualitativa ¿qué significa? como esta gran instrucción te da alternativas que son que no son números y no son palabras ¿no? primaria secundaria por ejemplo yo tengo que darle un valor a esos datos si yo hago clic acá en valores y me sale este box ¿no? y me sale qué etiqueta que acá y qué valor va a dar y qué le voy a dar si yo por ejemplo tengo acá tengo tres parámetros primaria secundaria y superior ¿qué voy a hacer? a la etiqueta primaria yo le voy a dar valor 1 y lo agrego a la secundaria le voy a dar valor 2 y lo agrego y a la 3 superior y lo agrego entonces entonces cuando veo un número 1 va a ser primaria cuando veo número 2 secundaria con número 3 superior entonces por acá pongo primaria ¿no? valor 1 etiqueta primaria añado me sale acá 1 primaria ¿no es cierto? y acá están los parámetros para seguir y así puedo hacer secundaria y terciaria y cuando lo acepto cambia ¿no es cierto? ya cambia el valor ¿ok? entonces ya está el valor cambiado ahora tengo que regresar a mi información tengo que ingresar ya tengo grabar instrucción como variable ¿de acá que ingreso? ingreso la palabra primera vez o lo que ingreso es el número acá se ingresa el número ¿se acuerdan que hicimos nosotros en el Excel la numeración para la grabar instrucción por ejemplo solamente ¿qué se puede hacer? se copia la columna y se pega de frente en el CPC y ya sale la numeración que está pegada en este caso no por ejemplo puede ser 1, 2, 2, 3 ¿qué significa esto? 1 es primaria 2 secundaria y 3 superior ¿no es cierto? entonces sale así con numeración pero también puedes verla claro vamos a ver estadístico y descriptivo las frecuencias para ver grabar instrucción igual que hicimos el otro chequeamos vamos a poner grabar instrucción vamos a estadísticos o gráficos igual verificamos la información que tenemos acá este gráfico de barras ¿no? tenemos la gráfica y aceptamos y ponemos tal vez frecuencia como un chip y vamos a ver esta información también sale 81 ingresos de datos missing perdido también es una ordena que está completamente llena yo tengo un cuadro por ejemplo un cuadro inicial para ver la frecuencia que tengo de la información que he realizado y también tengo mi gráfica que me va a servir para poder identificar o colocarla por un análisis inicial o exploratorio de las características de la información que voy ingresando también me permite la proporcionalidad ¿no? de los datos que tengo que tienen también relación con la parte estadístico demográfica de la población que estoy viendo para poder identificar que sea la muestra similar a lo que está en la población y tener una buena inferencia para terminar esta información que ustedes ven acá por ejemplo que es un valor puede aparecer también con valores con letras cuando entran acá al chama label muestran que este un y sale el nombre primaria secundaria terciaria pero para grados prácticos lo que hacemos es esta numeración ¿no? como todo aplicativo el que les trata el R también tienen numeración además tienen que buscar etiquetas y luego ir clasificando y categorizando para darle información y esto es tu base de datos ¿no? esta es una base de datos que la sigo construyendo y que vas guardando y vas revisando permanentemente porque de acá jalas la información el Excel es un complemento inicial que te sirve mucho para poder analizar o te sirve digamos de referencia con la idea que hagamos acá los aplicativos ¿no? el aplicativo que puedes usar cada cual tiene sus ventajas y facilidades por ejemplo el SPS es mucho más en el entorno Windows es mucho más intuitivo el STATA y el R tienen que ver un poco con programación ¿no? con comandos que son no son tan complicadas porque tienes que aprenderlos el STATA tiene por ejemplo comandos que hay una parte que dice comandos que tienes que ir ingresando para ver las tablas o el R que es mucho también tiene mucha información te da mejor escuadro mejor análisis pero implica también conocer los comandos y un poco más de estadística también lo que tienes que ver cuando aplicar los conceptos básicos para poder identificar cuando hay relación cuando hay un tema de por ejemplo confusión y tienes que hacer un análisis bivariado crudo y ya procesado o estandarizado con otra variable otra población y hay diferentes tipos de estudios que van entrando y se van complejizando pero en general esta es la forma más fácil de hacer una base de datos rápida visualmente sencilla pero que toda esta información que ingresa depende realmente mucho de lo que estén conceptualizando al inicio si no tienen la idea clara de cómo medir esa variable qué datos van a recopilar cómo se va a medir y si no consideran la variabilidad que hay entre recolectar la información son temas cuantitivos de medición de un instrumento va a haber mucha variabilidad va a haber por un valor que tenga mil y otro valor que tenga uno entonces estos outliers que tienen de diferencia hacen que los promedios o los valores ferianos sean completamente diferentes entonces hay que ver que había un problema en la técnica del procesamiento la técnica en la recolección y esto sí va a tener problemas porque la base es lo que tú ingresas si tú ingresas mal va a salir mal entonces la base es el reflejo de nuestro trabajo pero podrían ustedes avanzar como han visto no es complicado ya lo que se ha visto en las clases free ya es un poco la aplicación de esto porque jalamos de esta base lo que se jala la información para hacer la análisis necesitamos construir la base y es la forma más sencilla de poder hacerlo en este sistema puede ser un Excel inicialmente como digo sirve mucho para poder ir chequeando de forma básica otros de frente ingresan acá dependiendo de las habilidades que tengan ya de frente vas a hacer ese PC si tienes la información lista y las fichas siempre también son tu backup son tu referencia porque tienes que revisar tus fichas verificar antes de ingresar tienes que verificar que todo esté completo que esté entendible que no falte ningún dato para cuando tú vas digitando sea mucho más rápido entonces sería la clase de hoy de referente a lo que es base de datos muchas gracias muy bien muchas gracias doctor Manuel Loaiza por la presentación el teórico en esta tarde hemos visto entonces todo un panorama de la base de datos cómo generar una base de datos en SPSS cómo codificar esos datos y la importancia de generar registros cuantitativos y cualitativos dado que los cuantitativos pueden transformarse en cualitativos es preferible siempre hacer el esfuerzo de guardar datos como cuantitativos en la base de datos luego después en el momento del análisis sentado en su casa puede transformar puede tornarlo dicotómico politómico etcétera a gusto y según los objetivos del trabajo de investigación así que muy bien entonces gracias doctor Manuel Loaiza por el teórico de esta tarde vamos a de esta manera entonces dar por finalizado recordarles a todos que mañana tenemos el seminario a las 9 pm y ahora esta semana trabajaremos entonces con en los talleres con la parte práctica y avanzaremos con el proyecto el protocolo de investigación de cada uno de ustedes saludamos a cada uno de los docentes que nos acompañan está el doctor Iván Hernández doctor Germán Rosani y por supuesto el doctor Manuel Loaiza quien tuvo el teórico esta tarde buenas tardes buenas tardes buenas tardes doctor Yanni buenas tardes alumnos buenas tardes muchas gracias nos vemos buenas tardes Manuel muchas gracias 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 gracias